Saluda el profesor Armando Sumarra Hernández del estado de Chiapas, en especial de Tuxtla Gutiérrez, de la escuela primaria anexa a la normal del estado. El día de mañana vamos a iniciar con los alumnos y bueno, hoy te voy a enseñar un canto que es del tema de música y esto pues los niños lo van a aprender de qué manera, muy sencillo. Ellos van a ver lo que es intensidad, volumen, altura y sobre todo lo que es la memorización, el ritmo, pero el saludo que es lo más importante. El tema es muy sencillo, yo les digo a los alumnos, lo canto yo y ustedes me siguen. La canción dice así, hoy te quiero saludar y con gusto te diré buenos días, un abrazo te daré y me pongo a trabajar, eso es todo. Entonces les digo que por favor la canten junto conmigo, lo hacemos por espacios. Hoy te quiero saludar, ¿cómo dice? Ellos lo vuelven a hacer. Hoy te quiero saludar, si fuera en la tarde, ahorita lo van a escuchar y con gusto te diré buenas tardes, si fuera en la noche, buenas noches, un abrazo te daré y me pongo a trabajar, pero también ya me voy en la tarde, ya a la una, entonces digo y me voy a descansar. Aquí la cuestión es de que tú puedas cambiarle, este tema es de mi autoría, no te preocupes, también les puedes decir con qué otra parte del cuerpo se puede saludar, con los hombros, con la espalda. Entonces, en este momento voy a invitar a mi esposa para que me acompañe, posteriormente te voy a mostrar el video ya con los niños para que veas qué emocionante es. Solamente te pido cinco minutos, esto en las mañanas, se van a saludar, se van a abrazar y vas a ver que van a modular la voz cuando yo diga vamos a cantarlo muy fuerte, medio y vamos a cantarlo bajito. Y cuando lleguen a ese tono bajito, es el momento de que tú empieces con tu clase, obviamente con lo que ya tienes programado. Entonces voy a invitar a mi esposa para que vean ustedes, vamos a cantar, vamos a cantar los dos y entonces estamos los niños, ¿verdad? Los niños y decimos, hoy te quiero saludar y con gusto te diré, buenos días, un abrazo te daré y me pongo a trabajar. Ahora lo vamos a cantar más fuerte, respire, respire, ahora fuerte, fuerte, lo más fuerte, ojo, sin gritar y entonces decimos, hoy te quiero saludar y con gusto te diré, buenos días, un abrazo te daré y me pongo a trabajar. Lo vamos a hacer medio, bajamos la voz y decimos, hoy te quiero saludar y con gusto te diré, buenos días, un abrazo te daré y me pongo a trabajar. Ahora lo vamos a cantar más bajito, dije que las variantes las puedes hacer tú, o sea, puedes cantar, nos saludamos con la espalda, nos saludamos con la frente, con los oídos, con lo que tú gustes, pero ahora lo vamos a cantar muy bajito y decimos, una, dos, tres, hoy te quiero saludar y con gusto te diré, buenos días, un abrazo te daré y me pongo a trabajar. Y de esta manera empieza tu clase, buenos días alumnos y te vas con lo que tienes programado, espero que te haya gustado, gracias.